Municipalidad Provincial de Otusco, Gestión 2015-2018 La Municipalidad Provincial de Otusco, en tan solo nueve meses, viene trabajando con el firme compromiso de unificar los pueblos, con una visión de desarrollo responsable, mejorando la calidad de vida de las y los pobladores. En vías de comunicación, mantenimiento rutinario a más de 250 kilómetros de carreteras, en los diferentes distritos de la provincia. Educación, implementación de las instituciones educativas, con kits de cómputo y materiales educativos, Convenio Marco, con la UGEL Otusco. En infraestructura, 12 obras culminadas con una inversión superior a los 12 millones, proyectos ejecutados y financiados a través del Fondo Social, Puesto de Salud de la Bunday, Agaipampa, Obras en ejecución con financiamiento del Fondo Social, Institución Educativa Ramón Castilla, Institución Educativa Tambillo, Local Comunal, Cacerío Carata, Agaipampa. En seguridad ciudadana, trabajo activo y articulado de los integrantes de Coprosec, Municipalidad Provincial de Otusco, la Policía Nacional del Perú, la Gobernación, la UGEL, la Red de Salud Otusco, Fiscalía, entre otros. Agua y Saneamiento, Mantenimiento mensual de la planta de tratamiento, Reportes diarios acerca de la calidad del agua, Primer Encuentro Distrital de las Juntas Administradoras de Servicio y Saneamiento, JAS. Servicios Descentralizados, Seis Jornadas del Bien, y alrededor de 4.000 beneficiados, en los Caceríos de Pollo, Guangamarca, Tres Cerros, Pampa Grande, San Isidro y Pachimbajo. Defensa Civil Se constituyó la Plataforma de Defensa Civil, de la Gestión de Riesgos y Desastres de la Provincia de Otusco, Aprobación del Plan de Contingencia Frente al Fetómeno del Niño. Transporte y Tránsito Capacitaciones Descentralizadas Continuas a los Transportistas de toda la Provincia, con un total de más de 1.800 transportistas capacitados y más de 730 licencias emitidas. Facilidad para la obtención de licencias de conducir, Instalación del primer semáforo solar, Parqueo gratuito, Conformación del Consejo de Seguridad Vial de Otusco, Comercialización y Mercados, Limpieza y Desinfección del Mercado y Camal, Primera Feria de Formalización, Reordenamiento de la Ciudad, Reubicación de los Vendedores de Artículos Religiosos, Procompite, Más de 1.500 familias participantes y un millón y medio de soles para el financiamiento de planes de negocio. Producción Orgánica, 40 hectáreas de Quínoa, Hortalizas en el Cacerío de Carnachique, Instalación de Módulo de Producción de Abono Orgánico, Forestal, Producción de 700.000 plantones de pino, para la campaña 2015. En ganadería, se está trabajando en los distritos de Mache, La Cuesta, Agaipampa, Usquil, Salpolio Tusco, Más de 600 familias beneficiadas. Se viene trabajando mejoramiento de pasturas, Sanidad animal y mejoramiento genético. Turismo, Otusco, ahora es parte de la ruta turística, Del Mar a los Andes, Ferias Turísticas Dominicales, Escolares se capacitan para ser orientadores turísticos. Empadronamiento, se actualizaron los datos de alrededor de 7.000 viviendas en la ciudad de Otusco. Puentes, a nivel regional, Otusco es la provincia que más puentes ha logrado gestionar, a través de provías descentralizado. Gestión ambiental, limpieza de puntos críticos. Porque la necesidad de la población no tiene colores ni tintes políticos. Municipalidad Provincial de Otusco, una nueva historia. Ingeniero Lucho Rodríguez, Alcalde.